Música Que esta laguna y estos ríos que hay por aquí habría que aprovecharlos ¿Cómo se aprovechan? Metiendo nuevos vehículos Pero nuevos vehículos de agua, que esto me encantaría una moto de agua ¿Sabéis el juego que puede dar una moto de agua dentro de Jair Greg? Estos túneles, perdón, los abrirá en algún momento y ampliará lo que es el mapa Música Y es que os quiero enseñar una cosa, digamos que en primicia esto no lo va a enseñar nadie, ¿vale? Pero quiero enseñaros una cosa que ha dicho Bart Y esto ya os digo que no lo va a enseñar nadie porque es cuando yo estaba jugando con ellos Pero aquí está lo que todo el mundo quiere ver, la actualización del nuevo robo Que muchos os preguntaréis, oye Crao, no sé robar esta fábrica ¿Cómo se roba? Os voy a enseñar La nueva actualización de Jailbreak ya está aquí Y ojo, porque es una actualización bastante grande Han tenido algunos problemas con esta actualización y todo esto os lo voy a contar también en este vídeo Porque ojo, casi se retrasa la actualización por algunas cosas que han tenido Pero por fin, hoy ha terminado saliendo y os voy a enseñar todo lo que tiene Porque el nuevo robo es muy diferente al resto Así que chicos, si estáis preparados 1, 2, 3, 2, 1, comenta Muy buenas chicos y chicas, soy Crao y estamos en un nuevo vídeo de Jailbreak Y es que hoy acaba de salir la actualización Tengo que contaros muchas cosas interesantes Porque en el momento que estáis viendo este vídeo Yo ya llevo 4 horas seguidas jugando a Jailbreak Y os preguntaréis, oye Crao, ¿por qué llevas 4 horas seguidas jugando a Jailbreak? Porque he estado probando con Asimo y Combat la nueva actualización Y es que han tenido muchos problemas Y por eso hemos estado tanto tiempo seguido jugando, probando Como os digo, 4 horas seguidas jugando a Jailbreak Pero por fin ha podido salir la actualización Y es que ha habido algunos problemas Un problema principal, un problema sobre todo Que os voy a enseñar cuál ha sido Aunque ya está solucionado Ya sabéis que hay un nuevo robo Un robo que hay que saber hacerlo Porque es un robo totalmente diferente No tiene nada que ver con la joyería Con el banco No tiene nada que ver Es un robo que vais a ver que es totalmente distinto Pero antes de nada quiero probar la nueva moto de agua Aunque ya os digo que llevo 4 horas probando esta moto de agua Porque el principal fallo ha venido aquí Ha estado aquí Y os voy a enseñar cuando jugaba en el servidor Junto con Asimo y con Bat Una de las cosas que os va a poner súper contento Por si no lo sabíais Aunque algunos ya lo sabrá Es que la moto, fijaos Solo vale 25.000 dólares Solo vale 25.000 dólares Es que en nada podéis conseguir esta moto Todo el mundo va a tener la moto Con lo cual creo que hay que agradecer Tanto Asimo como Bat Que la hayan puesto tan barata Yo ya la había comprado en los otros servidores Que no tienen nada que ver con Jailbreak Ya sabéis como funciona esto Cuando lo probamos con Asimo y con Bat Ahora la vamos a comprar 25.000 euros o dólares O la moneda que sea Que tengáis en cada país Y que ponga Jailbreak Y como veis La moto es una locura Fijaos como corre esto Ya lo sabíamos Que corría un montonazo En un principio No sé si se puede tunear Creo que no Por lo que he estado viendo Con lo cual se puede tunear Con el garaje móvil Quien tenga este Game Pass Pero es que lo mejor de todo Son los saltos Y es que os quiero comentar Una cosa de esta moto de agua Súper importante Antes de nada Como veis Ahí se puede saltar Se pueden hacer muchas locuras Con todo esto Podemos saltar por todos los lados Incluso por la arena Podemos ir con la moto de agua Aunque no funcione Pero si que nos podemos desplazar Por si se nos queda Vais a ver ahí Ese pedazo de salto Ahí como podemos saltar Es que se pueden hacer Muchas, muchas locuras Pero lo mejor de todo No es eso Sino que si nos vamos aquí Han añadido muchas cosas Además de rampas Han puesto pelotas Han puesto también rampas Con un chorro de agua Han querido mejorar todo esto Aquí también sale la moto Por si queréis comprarla 25.000 Es que 25.000 No es nada Pero lo mejor de esto Es esto que estáis viendo aquí Como veis aquí Tenéis como una especie De circuito O algo así Y es que os quiero enseñar Una cosa Digamos que en primicia Esto no lo va a enseñar Nadie ¿Vale? Pero quiero enseñaros Una cosa Que ha dicho Bat Y esto ya os digo Que no lo va a enseñar nadie Porque es cuando yo Estaba jugando con ellos Y es que como estáis viendo Ahí estoy jugando En los servidores de Bat Y así Bueno tiene nada que ver Por eso tengo otro dinero Otra cantidad de dinero Y demás Pero lo importante No es eso Sino lo importante Es lo que acaba de decir Bat Como estáis viendo En el chat Y es que ha puesto Que si las carreras De motos de agua Van a llegar dentro de poco Imaginaos que puede haber Una actualización En un futuro En el que se organice De alguna forma Carreras de motos de agua Esto puede ser una locura Esto ya os digo Que no lo ha dicho No lo ha dicho nadie Porque es una cosa Que lo ha dicho Cuando yo estaba jugando Con lo cual Es una cosa Digamos que en exclusiva Que puede estar muy guay Si llegan de verdad A hacer esas carreras De motos de agua En un futuro Que podría estar muy Pero que muy bien Si las termina poniendo Y no sé si esto Querrá hacer referencia A algo de eso A las carreras Como estáis viendo Que se organizan carreras De alguna forma En este sentido Y que haya como pivotes Que no te puedas salir Que las carreras Tengan que seguir Por esta zona O sea que puede ser Una locura De verdad Si en un futuro Meter alguna actualización De alguna carrera Es que puede ser Impresionante Y puede ser súper divertido Otra cosa es Que si saltamos esta rampa Muchas veces Te quedas en la carretera Porque es difícil Es bastante difícil Este salto A veces cuando no coges Demasiada velocidad Te quedas ahí En la carretera No pasa nada Si movéis para un lado Y para otro la moto Termináis moviendo Y termináis De alguna forma Cayendo al agua Otra vez Si queréis Porque se puede mover Pero lo importante Aparte de esta moto Que si que está muy guay O sea me encanta La moto de agua La verdad que es una locura Y que hayan puesto cositas así Por el agua Que no nos lo esperábamos La verdad es que está muy bien Pero aquí está Lo que todo el mundo Quiere ver La actualización La actualización del nuevo robo Que muchos os preguntaréis Oye Crao No se robar Esta fábrica Como se roba Os voy a enseñar Es sencillo Sencillo entre comillas Porque si que hay que cogerle Cierta práctica Y hay que A veces digamos Ser un poco inteligente Para hacer estos acertijos Es fácil Es fácil Vale Y lo que tenemos que hacer Es venirnos por detrás Vale Por esta puerta No se entra Sino que tendríamos que venir Por detrás Por esta escalera Y esta escalera va a tener Un cajetín En este cajetín Como veis Se nos va a abrir Un acertijo Que tenemos que hacer Juntar los colores Es decir El azul con el azul El naranja con el naranja Por ejemplo Nosotros no podemos hacer Para el rojo Hacer esto Porque si no Ya no nos queda camino Para el azul Con lo cual Hay que pensar Muy bien En como hacerlo El azul por aquí El morado ya está Y el naranja por aquí Esto va a abrir Esta puerta Y esta puerta Cuando la abran Podremos entrar a robar Esto es muy interesante Vais a ver Porque una vez dentro Tenemos que Tenemos que pasar Todos estos lásers Mucho cuidado aquí Que tenemos que saltar Y agacharnos Aquí saltamos Aquí nos agachamos Volvemos a saltar Pasamos por aquí Saltamos otra vez Aquí nos tenemos Que agachar Cuidado Crao Que vas a morir Con la tontería Y aquí directamente Podríamos venir A la rampa Una vez hecho esto Lo que tendríamos que hacer Es saltar estos lásers De aquí Tengo poca vida Pero bueno Se van a poder saltar Sin ningún problema Y en este cajetín Nos viene el acertijo Haciendo este cajetín Ya podemos hacer el robo Es decir Si nos venimos aquí Vais a ver Que este acertijo Es mucho más complicado Pero por eso os quería explicar El anterior Y es que aquí podemos juntar Por ejemplo El rojo con el rojo Yo con el morado Pues lo ideal Sería hacer esto ¿Verdad? Hacemos esto y ya está ¿Qué pasa? Que el naranja Ya no tiene hueco Para juntarse Con lo cual hay que pensar Muy bien Como hacerlo Por ejemplo Nosotros juntamos el rojo Juntamos el azul Juntaríamos el verde Por aquí Y ahora sí Con el naranja Podemos Mejor dicho Con el morado Para que veáis Hacemos todo este recorrido Para dejar hueco Al naranja Y juntar esto Como veis Ya nos viene el robo Digamos que la luz Ojo cuidado La luz ahí Es como que se apaga Y teniendo el uranio Este aquí En el cuerpo En la espalda Lo que tenemos que hacer Es súper 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 rápido Ir al volcán ¿Por qué súper rápido? Porque el valor De este material Va bajando Es decir Cuanto más tardemos En ir a ese volcán Menos dinero ganaremos Es una cosa Que a mí me encanta Porque no nos podemos Entretener con nada De alguna forma Tenemos que ir súper rápido Me podía haber Cogido el Bugatti Con el garaje móvil Pero bueno Es para que lo veáis No hay ningún problema Con el coche por defecto También Porque muchos de vosotros Lo haréis con el coche por defecto Y es que ahí Como veis Va bajando O sea El valor de lo que vale esto Va Va bajando Y por eso No te tienes que entretener Si te encuentras policías Dejad a los policías No te choques Tienes que conducir muy bien Para intentar llevarte El máximo dinero posible Cada uno se llevará El dinero que pueda Dependiendo de si tiene El game pass De la bolsa grande Si no lo tiene El caso Nosotros tenemos que venir Corriendo por aquí Y como vais a ver Llevarse mínimo 5.000 dólares Teniendo la bolsa grande Como tengo yo O cualquier otra cantidad Es fácil Estáis viendo ahí Que con el coche por defecto Sin correr mucho Ganamos bastante dinero Así se robaría Esa fábrica de uranio Es una locura Y una pasada El mecanismo Que ha hecho Para poder robar Esa fábrica A mi me encanta Sinceramente Otra cosa importante Como estáis viendo La profundidad del agua Ha cambiado Lo ha hecho mucho más profundo Y ahora el coche No corre tanto No corre tanto Como os dije En el vídeo del viernes Que si no habéis visto El vídeo del viernes Os recomiendo que lo veáis Porque ese vídeo Solo el inicio Con que veáis el inicio Creo que vais a entender Todo esto Pero es que así no corre tanto Y no tiene tanto sentido El ir en coche Por el agua Con lo cual es una cosa Que dije Ya sabéis que las motos de agua Las anuncié en este canal Hace más de un año Por último ¿Cuál ha sido el error? El fallo por el que casi Retrasan la actualización Pues como estáis viendo en pantalla Cuando dejabas la moto El muñeco Se le iban los brazos Se bugueaban los brazos Y no quedaba bien tu skin O sea Estaba súper bugueado Han tardado en solucionarlo Cuatro horas O sea Ha sido increíble Lo que han tardado en solucionarlo Pero finalmente lo han solucionado Con lo cual perfecto Pero ese era el principal problema Con el que se habían encontrado Así que chicos Aquí tenéis esta pedazo de actualización Espero que os haya gustado mucho Ya sabéis que un buen like Ayuda un montonazo Cualquier tipo de comentario Sugerencia Lo podéis dejar abajo Y nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto